¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa jóvenes de ustedes? Aquí tenemos un chico comentando y bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar, quiero empezar... Vaya, sí, la redundancia ahí, ¿no? Es muy fuerte. Con dos cositas. Primero, un video de Dallas Review llamado Nunca oirás otra opinión así sobre Logan Paul. Un amigo en la escuela me dijo, yo vi un video salciante de Dallas Review en el cual opinaba sobre Logan Paul. Primero, lo que pensé fue... ¿Por qué? A lo que me refiero es de que el tema Logan Paul ya pasó de moda. Ok, ya pasó de moda, ya todos criticaron, todos atacaron a Logan Paul, la cagó, se rectificó, me sigue dando un poco de asco el hombre, pero pues ya no está grabando cadáveres por ahí, ¿no? Y al menos esperemos a nuestro señor Dios Goku que pues haya rectificado tantito y mejore, ¿no? Es un tema que ya pasó en enero, ya pasaron seis putos meses. No entiendo el por qué ahora venir otra vez a hablar sobre el tema de Logan Paul, sobre el cadáver y todo eso. En el video prácticamente Dallas defiende a Logan Paul opinando que la gente que lo criticó le tiene envidia y que básicamente pues no había por qué venirse tan arriba con Logan Paul. Diciendo de alguna forma que no está tan mal lo que hizo Logan Paul y que lo critican por envidia. Lamentable. El simple hecho de que estés a favor de Logan Paul, perdóname con toda la extensión de la palabra, eres imbécil. Así de sencillo. Sigamos con la siguiente noticia. Y es sobre Windy Geek. Yo dije que no iba a volver a hacer ningún video sobre Windy Geek, más no mencionarla. O creo que dije que ya no la iba a mencionar. Bueno, me da igual que es mi canal y es que esto es asqueroso. Windy Geek sube un video llamado Embarazada o no. Y una miniatura acá toda súper impactada, ¿no? Y un ultrasonido ahí en la puta miniatura. Te metes al video. Te metes al video. Y es esto. Amor, ¿qué opinas del embarazo? Bueno, estoy muy emocionado y también un poco asustado, pero esperemos que todo sea para bien. Sí, nosotros estamos muy nerviosos y asustados, pero ojalá que sí sea. Ojalá que sí. ¡What the fuck! ¡Bravo! 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 Lo dije hace un mes y lo digo ahora. Esta señora nunca va a cambiar. El embarazo de su perro. Y la tercera cosa, que quiero hacer una pequeña dinámica con ustedes. Cada semana voy a poner el comentario de la semana, ¿ok? Ya que ustedes generalmente, no tanto, pero usualmente hay algunos de ustedes que ponen unos comentarios bastante buenos en los videos. Opinan sobre algo y son comentarios bastante chidos. Si quisiera compartirlos con los demás, las demás personas, ¿no? Las demás audiencia que me ve, entre comillas, ¿verdad? En la semana los videos que sube, evidentemente, pues, escogeré uno, el cual me gusta y lo voy a poner en un video. Y voy a decir que es el comentario de la semana. Así es. Así que, esmérate, sea creativo en tu comentario, por favor. Este es el comentario de la semana. Ahora sí, vamos a empezar con el video. 2018, el año de los ofendidos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hoy en día, en estos años, en estas épocas, nadie se toma en juego nada. La mayor parte de la gente, cuando hay un chiste, cuando hay algo con humor, la gente no se lo toma como debería ser, con humor. Y como un chiste o con gracia, y se lo toma muy a pecho. Y la gente te ataca cuando dices alguna cosa que se malinterpreta. Estamos en el año de la moralidad máxima, en el cual tú dices algo y la gente se indigna y te mata, cuando tu intención para nada era esa. Entiendo que habrá chistes muy, muy, muy fuertes, o habrá humor que la verdad no es humor y termina siendo, pues, muy asqueroso. Pero, joder, un poco de sentido del humor tampoco hace falta, ¿sabes? Es lo que vengo a comentar ahorita con este ejemplo, que es sobre una rapera, o trapera, o cumbiera, no sé cómo definirla. Pero es una chica que se está haciendo muy conocida, ya que, pues, está cantando trap, ¿no? El trap, el trap, el trap. Esta chica, pues, en su Instagram, lo vi porque yo la sigo en Instagram. Este, no es como que me guste su música, ¿verdad? No. Y en su Instagram, pues, salió atacando, o más bien expresando su desacuerdo con un canal llamado Gonza Fonseca. Este canal hizo un video llamado Casu Cumbiera, en el cual criticaba de una forma, pues, satírica, con humor, un videoclip de cumbia que hizo Casu en aquel entonces. Entonces, antes Casu era cumbiera, ahora reggaetonera, o otra pera, o alguna de esas dos, por ahí. Cosa que a Casu, pues, no le gustó, y, pues, empezó a hacer estos Instagram Stories, en los cuales expresaba su desacuerdo. Vamos a ver. Perito perfecto atrás del auricular, cajo con un teclazo, satina el pelo arriba de la cara. Perfecta continuidad, directora Casu, perfecta continuidad. Acá vamos grabándolo a este, ¿cómo se llama? Gonza Fonseca. Yo creo que hace un tiempo atrás, les contaba a mis amigos, les decía, a este chabón, ¿qué le pasa? Es como clasista, como que siempre insulta de acuerdo a la clase social, siempre como que reacciona a videos de turros. Tengo un par de amigos youtubers que los amo, pero hay un par que se están enmerando en romper los huevos. No sé si me rompen los huevos, en verdad que como que reaccionen o hablen de mí. En verdad me rompen los huevos que sean tan clasistas, discriminativos. Para vos, guachín, yo estoy re orgullosa de ser cumbia, y no evolucioné de la cumbia al trap. Si yo me fui de la cumbia fue porque el ambiente de la cumbia es una mierda, y no estoy ni arrepentida, ni me da vergüenza, y lo dije yo. Porque si todos ustedes se enteraron, nada, cortita ahí al pie. Los views te los regalo, porque, nada, tengo una banda de seguidores, así que Gonza Fonseca ahí, taguenlo, mándenle el videíto para que lo vea. Y regálenle views, porque está el pedo. La chica aquí, Casu, la trapera, pues está diciendo que el chico este, pues es muy clasista, y que discriminatorio, y bla, bla, bla. Si ustedes ven el video, Casu Cumbiera, la crítica, que como digo, no es considerada una crítica como tal, sino es como, pues un video de sátira, de humor. Pues no tiene nada de, ni de clasismo, ni de discriminatorio. O sea, por Dios, solamente vean cómo inicia el video. Y me dijo, toma Gonzalo, mira esto, es Casu cantando cumbia. Y yo quedé tipo, ¿cómo puede ser? Casu canta trap, es una traperita. Casu es tremenda chapeadora, no puede ser que cante cumbia. Pero no, estaba totalmente equivocado. Resulta que Casu, hace unos años, cuando arrancó en el mundo de la música, no arrancó cantando trap, ni rap, ni nada de eso. Arrancó cantando cumbia, como tremenda turrita cumbianchera, sí señor. Y tiene varios temas cantando cumbia, y yo encontré uno que dije, oh, esto es una joyita. Y la traje hoy hasta este canal de mierda. Pero antes de arrancar, por si Casu está viendo este video, por las casualidades de la vida de que alguien se lo pase y lo termina viendo. Casu, querida, no te voy a bardear, bueno, un poquito, pero desde el buen sentido, carajo. Ninguno de los grandes arrancó siendo un genio desde el principio. No, arrancás haciendo mierda y después, bueno, vas evolucionando y terminás haciendo tremendas cosas. Pasó conmigo, pasó con un montón de gente también. Yo tengo videos en los cuales me critico a mí y mis videos viejos, que eran una pija, por cierto. Casu, tomatelo bien, tomatelo con humor, que hay que tomárselo así. Tomatelo cual birrita bien fría. Ya veo que me va a terminar denunciando el video de la puta madre. Y es gracioso porque literalmente le terminó respondiendo en Instagram, tirándole, pues, hate, ¿no? De que, pues, estaba mal y diciéndole que le regalaba las visitas. Casu como que muy, la verdad, muy molesta y de desacuerdo con eso. Pero no entiendo por qué. O sea, con solo ver esa parte del video, él mismo dice que tiene videos criticándose al mismo. Él mismo dice que sus videos han de ser una mierda. Él mismo se tira a él y después le dice a Casu, le invita a que se tome el video con humor y que, pues, no se, no se, no se la tome, pues, con mal, con mal plan, con mala gracia. Y no entiendo si Casu se vio todo el video o solamente se vio ciertas partes del video. Porque si, hombre, si te ves, si te ves, empiezas, si empiezas a ver la crítica o el video sin ver la intro que él pone. O sea, todo lo que dice antes de empezar a comentar el video, pues, coño, igual y si te pones un poco sensible, ¿no? Dices que, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Está metiendo conmigo? Pero, pues, creo que Casu sí se exaltó un poco. Pues no hay razón, ¿sabes? No hay razón para ofenderse. Si a mí me hicieron un video de ese tipo, es que me río. Es que, la verdad, que me río. De verdad, te lo juro. Si sacara a alguien una crítica de mis videos antiguos, me reiría, me daría pena ajena por mí, pero me reiría, la verdad. Entonces yo no veo el por qué Casu esta tiradera de clasismo y que le regala las visitas, ¿no? Como muy sentida, muy sentida. Y es lo que me refiero con el video de hoy. Hoy en día la gente no se puede tomar nada con humor. Apenas una pizquita de cosita contra ti que ni siquiera va en mal plan, ni siquiera va con intenciones de atacar. Y ya, se prende la chispa y empiezas a hacer Instagram Stories, pues, tirándole a la persona cuando en realidad no te está haciendo ningún mal. Porque, de verdad, se los juro, ¿eh? Vayan a verlo. El video está bastante entretenido. Se lo recomiendo. Pero vayan a ver el video completo. En ningún momento insulta a Casu. En ningún momento se mete con ella personalmente. Critica lo que venía siendo el video de una forma satírica y humorística. En ningún momento hay un indicio ahí de ataque. Y me molesta esto porque, la verdad, el chico, pues, como digo, tenía la intención solamente de entretener. Y, pues, miran, tiene ya 23 mil dislikes ahí, pues, de la gente, pues, gracias a Casu, ¿verdad? Por las Instagram Stories que sacó. Pues, gracias a ella, pues, tiene este tipo de hate cuando es un hate bastante injustificado que no debería de estar. Sé que este video es bastante corto, pero simplemente quería dar esta pequeña opinión porque, la verdad, pues, no se me hace justo, ¿sabes? Pues, no se me hace justo tanto esta situación de Casu al chico este y, pues, se me hace una tontería que hoy en día la gente no se puede tomar nada con gracia. De verdad, yo incluso con mis compañeros de escuela y con mis amigos más cercanos, pues, he hecho chistes tanto de machismo como de este racismo y todo eso. Pero son chistes que nosotros nos hacemos y en ningún momento somos machistas ni racistas ni nada así. Nos reímos y ya está, pero en ningún momento, obvio, le diríamos cosas así a una persona que, pues, es así, ¿no? Nunca le diríamos este tipo de cosas a una mujer, nunca le diríamos este tipo de cosas a una persona de color o a una persona, este, pues, asiática, lo que quiera. Simplemente es humor. Así como la gente luego se ríe de memes que son racistas, hay memes que son racistas, hay memes que son misóginos, hay memes que son machistas, hay memes de todo tipo. Pero la gente se ríe, pero cuando una persona usa ese tipo de humor, la gente lo ataca y es bastante ilógico porque te ríes de los memes, pero no te ríes y atacas cuando alguien utiliza el mismo humor que hay en los memes. Entonces, me parece bastante ilógico esta situación. Estamos en una época, desafortunadamente, en la cual toda la gente tiene la moral más alta del mundo, donde parece que ahora todos son buenas personas y todos piensan bien y son puros, no demente. Una polla, chaval, una polla. En fin, gente, Fito 98, espero que les haya gustado este video. Así que ya saben, si quieren salir en un comentario destacado, en el comentario de la semana, pues, échense sus opiniones, argumenten bien o simplemente si es un comentario humorístico que me haga reír demasiado, pues, lo pondré en el comentario de la semanita. Así que, dale like, suscríbete, compártelo y nos vemos. Bye. Te copias se fue de lobo. Te lo cico. 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 Te lo cico.